En principio no debería darle este permiso. A estas alturas de su gobierno, donde se ha visto incapacidad, obstrucción a la justicia y que no tiene rumbo, no hay resultados, es innecesario que haga este viaje y pueda ausentarse del país y generarle gastos al erario nacional, porque sabemos muy bien que no va a traer nada. Porque una presidente deslegitimada, con investigaciones, creo que no es una representante que pueda ir a traer algo beneficioso para el país. El titular de Minagri mencionó que tiene 28 puntos a tratar con el presidente de China, entre ellos ha incluido para la venta de carnes peruanos, bueno, de Perú para China. ¿Cómo ve eso? Y también de repente tratar el tema del megaporte en Chancay, que ya está próximo a inaugurarse en noviembre. ¿Ameritaría quizás eso, congresista? No dudamos de la importancia que tiene esta reunión bilateral con un país como China, que es un importante comprador de lo que exporta el Perú, sin embargo vamos a ver lo que está pasando aquí a nivel interno en la política. La presidenta no tiene legitimidad, está acusada de muchos casos irregulares y creo que esta reunión no es la interlectora adecuada, ya debería hacerse en otro momento. ¿No le daría el permiso por su parte cuando se pida...? Nosotros no vamos a darle el permiso porque ya la presidenta ha salido con reiteradas oportunidades y no ha traído nada beneficioso y concreto para el país. Importantísima la reunión, dado que el socio comercial más importante que hoy tiene el Perú es China. ¿Y a qué me refiero? De que si queremos la presencia del presidente Xi Jinping en noviembre para PEC acá en Perú, para la inauguración del megapuerto de Changkai, es importante que vaya y le haga la invitación personal. Sabemos que el nivel de inversiones que puede tener China en el Perú es grande y nos sacaría de la recesión económica en la que hoy se encuentra nuestro país y la incertidumbre que hemos generado que espanta al gran inversionista. Entonces necesitamos, por supuesto, el apoyo no solo de China, sino de otros socios importantes de todo el mundo. ¿Y que el Congreso le dará la aprobación para que realice este viaje? Espero que así sea porque es un viaje realmente que va a tener muchos réditos al país.